Amigos de NNoticias, ¿qué tal? Saludos cordiales. Hacemos contacto con ustedes a esta hora de la noche desde los exteriores del hospital de Lies del Cantón Babaoyo, provincia de Los Ríos, acá hace pocos minutos se acaba de confirmar el deceso del ciudadano Darwin Cárcamo, a quien conocían popularmente como Perico. Falleció horas después de haber sido ingresado hasta esta casa de salud, hasta esta entidad hospitalaria, tras haber recibido un certero disparo a la altura de la cabeza, según se conoce preliminarmente. La tarde de este día ocurrió en el sector conocido como la ciudadela, bueno, la zona aledaña que está concretamente en la parte de atrás, precisamente, de este hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En una lubricadora se habría registrado este hecho violento, en el que el ciudadano al parecer se encontraba en el interior de este establecimiento, cuando de pronto fue sorprendido por un sujeto armado, quien procedió a dispararle directo sobre su cráneo. Como consecuencia de ese hecho penoso, este joven, a quien popularmente conocían como Perico, terminó falleciendo horas después de haber sido ingresado hasta esta casa de salud. Este hecho, repetimos, se registró en horas de la tarde, casi frente a donde está ubicado el destacamento de la Agencia de Tránsito Municipal del Cantón Babaoyo. La víctima no resistió las graves heridas y los daños que le provocaron la bala que perforó su cráneo y terminó pereciendo, aunque lo trasladaron de manera inmediata hasta esta, que era la casa de salud más cercana, puesto que ocurrió prácticamente en la parte posterior de este hospital. El hombre no pudo, lastimosamente, para su suerte y también la de sus familiares, de manera penosa, no pudo sobrevivir al ataque y terminó, pues, siendo víctima, sumando la lista de las muertes violentas que se cometen acá en la provincia de Los Ríos y también engrosando las estadísticas que ocurren a escala nacional. El cuerpo del hoyo oxiso todavía permanece acá, en el interior de esta casa de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Hospital del IES del Cantón Babaoyo, y están, pues, precisamente a la espera de que arribe la ambulancia, el carro de medicina legal, para trasladarlo hasta la morgue de Babaoyo, donde se realizará la respectiva pericia legista. Allí también se darán más detalles respecto a lo que ocasionó, pues, su deceso, más allá de que ya se conoce que fue producto de disparo de arma de fuego. La policía se acaba de retirar de acá, de este sitio, mientras que el cuerpo de este ciudadano todavía permanece acá, en el interior de esta entidad hospitalaria, específicamente en la morgue de esta casa de salud, para ser trasladado hasta el hospital, perdón, hasta la morgue del Cantón Babaoyo para la respectiva pericia médico-legal, es decir, la autopsia correspondiente. Darwin Cálcamo, a quienes muchos conocían como Perico, pereció, sucumbió, falleció, murió producto de la bala que se alojó en su cráneo y que terminó, pues, cegando su vida. Horas después de haber sido trasladado hasta esta institución de salud, el hombre se encontraba, aparentemente, según lo que se conoce de forma preliminar, estaba en el interior de una lubricadora que está ubicada precisamente en la parte de atrás de esta casa de salud, cuando fue sorprendido por un gatillero que accionó el arma, le disparó a quemarropa prácticamente y terminó herido de gravedad. Las personas que vieron este hecho reportaron de manera inmediata el caso a las autoridades y luego fue trasladado hasta esta casa de salud que está a pocos metros de donde se suscitó, donde se registró este hecho violento, pero penosamente sucumbió. Falleció producto de las graves heridas que se le fue ocasionado en el cráneo, producto de este disparo violento que sufrió este ciudadano. Esa es la información que nosotros tenemos desde este sitio, desde los exteriores del Hospital General de Elíes del Cantón Babaoyo. Vamos a estar pendientes también a la información que se siga generando para darles más detalles con respecto a este caso. El cuerpo del ciudadano todavía permanece acá, sin embargo, en los próximos minutos va a ser trasladado en la ambulancia de medicina legal hasta la morgue del Cantón Babaoyo para la autopsia correspondiente. Nosotros cumplimos a esta hora de la noche con este informe, seguimos atentos para darles más información con respecto a este acontecimiento y a los que se puedan generar obviamente en el transcurso de las próximas horas. Cerramos, despedimos, gracias, un abrazo, saludos, buenas noches.